¿Quién nos salvará? ¡Ven y únete a los guardianes de la Tierra! ¡Uns superhéroes que están dando lo mejor de sí mismos para acabar con todos los males del planeta! ¡Tú también puedes ser uno de ellos! ¡Sólo tienes que conocer el mal que te acecha! ¡Ven y únete a los guardianes de la Tierra! ¡Los últimos protectores de nuestro planeta!